Bueno, tras liquidar completamente a las hermanas Magus en el último capítulo, chicos, capítulo 96, por separado, pues vamos a enfrentarnos ahora al jefe más difícil de todo el juego, que va a ser Verdugo Final. Ya vimos en el último capítulo, tras matar a las hermanas, que, bueno, el tipo este apareció. Nos mostraron una escena en la llanura de la calma, y ahora si no me equivoco tiene que estar disponible como destino en la lista del barco volador. Vamos a ver. A ver si sale. Ahora, vale. Perfecto, aquí está, como veis, Verdugo Final. Bueno, pues al elegirlo el combate empieza, chicos. El combate, bueno, es en la cubierta del barco, ¿vale? Así que... Bueno, en principio para desbloquearlo, para que aparezca aquí, pues tenéis que matar a todos los oscuros, chicos, a los 10 que son, ¿vale? Incluidos, bueno, los dos combates contra Ixion, Ixion Oscuro, y las 5 veces a Yojimbo, los 5 combates que se producen consecutivamente en la cueva del barranco, chicos, ¿vale? Cuando los matéis a todos, pues aparecerá aquí. Y, bueno, ¿qué decir? Pues este va a ser el capítulo especial de la serie, chicos, capítulo 97, si no me equivoco. Así que, pues, vamos a intentar liquidar al tipo este, chicos. Vamos a ver. Para empezar, vamos a elegir al grupo principal del combate, chicos, que va a ser, nada menos, Cettidus, Waka y Riku. Estos tres personajes van a ser la clave para afrontar este combate de la mejor manera posible, chicos. Especialmente Riku, porque con los turbos nos va a ayudar muchísimo para, bueno, pues afrontar este combate lo mejor posible, ¿vale? Vamos a preparar, por supuesto, pues ahora las armas que están puestas, las celestiales, sobre todo. Y, a ver, vamos a ver, de defensas vamos a poner unas diferentes. Y, bueno, no van a ser las perfectas, ¿vale? Van a ser estas, como veis. Defensa física más 20, autopoción, autocoraza y autoprisa. Ya os dije en el último capítulo que este combate, pues, íbamos a hacerlo con menos de 10.000 de vida. Vaya, sin expansión de vida. Así que, pues, a pesar de todo, a pesar de que este combate, bueno, es demasiado complicado, pues con 10.000 de vida se puede matar. Nunca lo he intentado, realmente vale, pero realmente se puede matar. Así que ahora, pues, vamos a poner a prueba una estrategia mínima, por así decirlo, para, bueno, pues, intentar vencerlo. Chicos, imposible no va a ser, porque no es imposible, pero, evidentemente, con más vida, pues, más posibilidades hay de derrotarlo, chicos. Pero, bueno, en el caso voy a probarlo así. Habilidades, bueno, ya veis, defensa física más 20, autopoción, autocoraza y autoprisa. Defensa física más 20 la ha incluido por el mero hecho de que, bueno, a pesar de tener la defensa física al tope, 255, pues, esta habilidad va a surtir más efecto todavía. Es decir, los daños se van a reducir en un 20%. Y autocoraza, pues, igual, ya os comenté, que aun teniendo la defensa al tope, pues, los daños se verían reducidos a la mitad. Y en este caso se verían reducidos más, bueno, un 20% menos de daño, ¿vale?, por cada golpe. Así que con los tres, pues, voy a meter esta habilidad, chicos. Así que, autopoción, bueno, va a ser importante también porque hay una forma, una forma un poco fácil, digamos, de curarnos el tope de vida sin gastar turnos. Utilizando pociones, ahora os diré, ¿cómo? Con un turbo de Riku, ¿vale? Ahora, en el combate, supongo, bueno, que haremos esto. Os iré comentando para qué son estos turbos mientras los hacemos. Y nada, chicos, afrontar este combate, pues, lo mejor posible. Autoprisa, bueno, evidentemente, pues, si es necesaria, ¿vale? Ni que decir tiene esa habilidad. Así que ahora, si queréis saber cómo se ha creado, pues, vamos a ver, defensa física más 20 es fácil. Simplemente con la reforma, pues, si gastáis piedras sacras, que son cuatro, si no me equivoco, pues, ya podéis incluir esta habilidad en una defensa, chicos. La creación por zona cactilio, si no me equivoco, las da estas piedras, ¿vale? Así que si los vencéis, si lo vencéis, pues, podéis conseguir este objeto para crear defensa física más 20, chicos. Autopoción, si no me equivoco, es gastando... Vamos a ver, un momento. Gastando 20 omnipociones, creo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, no, vale, sombra, baje de esta luz. Nos gasta cuatro. Bien. Bueno, es fácil crear esa habilidad. Autocoraza, ya sabéis, hice un capítulo especial. Bueno, un capítulo así, aparte, por así decirlo, donde, bueno, mostré cómo se creaba esta habilidad junto con los de prisa. Para autocoraza, pues, tienes que reunir 80 mantos de luz y podéis hacerlo fácilmente matando a la creación por especie Faunir en el entrenamiento, ¿vale? Le matáis dos veces y ya podéis crear esta habilidad, chicos. Y autoprisa, bueno, pues, es sobornando a mage de ruinas omega. Le dais 300.000 guiles en cada combate para que os suelte plumas de chocobo. Y en dos combates, supongo que, eh, reuniréis la cantidad exacta, un poco más, para crear esta habilidad, chicos. Que son 80, 80, 80 plumas de chocobo, ¿vale? Así que, con los tres, cuando tengáis todo listo, pues, podéis enfrentaros a este, a este pedazo de jefe, chicos. Bueno, las estadísticas, ahora pasamos a las estadísticas. Pues, eh, a pesar de todo, no hace falta que estén al tope, ni mucho menos. Lo que sí son necesarias, pues, sería la fuerza, la defensa física, la rapidez. Y, bueno, poco más. Esos tres parámetros, diría yo. El poder mágico, la defensa mágica, la suerte y la evasina y puntería, pues, no hace falta que esté al tope. Si está al tope, mucho mejor, evidentemente, pero no hace falta, ¿vale? Con esos tres parámetros sería suficiente para liquidar el tipo este, chicos. Aunque costaría, evidentemente, pero, en fin. Tampoco hace falta que os tiréis horas y horas entrenando para este combate, porque no hace falta, ¿vale? Así que, bueno, vamos a cambiar ahora los tipos de turbo. Vamos a poner furia, con los tres. Vale. Y, a ver, sería aconsejable tener a los tres en turbo, pero, en mi caso, bueno, Waka no está. Tampoco pasa nada, bueno. A ver. Objetos importantes, vamos a ver. Esto va a ser importante simplemente para mezclarlos con el turbo de Riku, con la alquimia. Vamos a ver, vamos a meter en el inventario para que sea un poco más rápido a la hora de mezclarlos. Vamos a ver, vamos a meter, por ejemplo, este objeto, la llave de la victoria. Como os he dicho antes, ahora en el combate, pues, utilizaremos estos, chicos, estos objetos. Para que veáis, bueno, los efectos que producen. Y, ¿y qué objetos hay que mezclar? Vamos a ver. Vamos a meter aquí esto. Venga. Siguiente objeto, fluido de salud, que es este. Vale. Ahora nos toca, pero baje mágico, ¿dónde está? Hostia puta, no lo veo. Aquí. Vale. Bien. Y ahora nos toca el último. Las piedras de luz. Vamos a ver, aquí está, te he visto. Bueno, en la descripción os dejaré cómo conseguir estos objetos, chicos. Porque son importantes para estas mezclas. De Riku, ¿vale? Así que, bueno, una vez todo esto, dicho y hecho todo esto, pues, vamos allá. A ver, venga, próximo destino, destino final. Verdugo final, que diga, perdonad, que... No sé ni lo que digo. ¡Yeehá! ¡Here we go! Aquí está, aquí lo tenemos, al legendario verdugo final. Vais a ver que, si no me equivoco, estaba acompañado de dos brazos. Brazo izquierdo y brazo derecho. Y esos brazos, bueno, sí o sí, tienen que estar cuanto antes eliminados. Porque es lo que más jode en este combate, esos brazos. Y cada brazo, pues, tiene medio millón de vida, nada menos. Es decir, 500.000. Así que... Vamos allá, a ver cómo demonios aguantamos este dramático combate. Porque, madre mía, 12.000.000... No sé yo si nos va a llevar esto a la desesperación. Vamos a ver, empezamos con Tidus. Pues vamos a empezar pasándole el turbo a Waka, venga. Con un comentar. Vale. A ver. Aquí es importante siempre que se pueda utilizar los turbos, chicos. Para matar cuanto antes a los brazos. Y la ruleta de chutes de Waka, pues, es lo ideal. O el segundo turbo de Tidus, carga y asalto. Pero bueno, es mejor este. Vamos a ver. Vale, estamos con Riku. Perfecto. Pues con Riku vamos a pasarle otra vez el turbo a Waka. Venga. Vamos a dejar las netclass de Riku para más adelante. Y ahora lo importante es liquidar cuanto antes a los brazos. A ver, con Tidus. Vamos a utilizar todo el rato golpe rápido. Y con Riku igual. A ver. Vamos, Waka. Mata a uno aunque sea. Mátalo, tío. Hostia puta. A ver. Bien. Uno menos. Perfecto. Vale. Los brazos reaparecen con el tiempo. No sé cuántos turnos, pero... Hay que tener cuidado porque reaparecen. Y a ver, este ataque... No nos mataba, creo. Vamos a ver. No, nos deja ahí casi muertos, pero no. Vale. Ahora viene lo importante. Como veis, los personajes se curan solos automáticamente. Con pociones X. Esto es, bueno, por la habilidad autopoción. Esto es, bueno, por la habilidad autopoción. Es importantísima esta habilidad. Es la clave, yo creo, para que este combate se pueda aguantar con 10.000 de vida, ¿no? Si queréis saber por qué se utilizan, bueno, pociones X en lugar de pociones, pues esto es simple. Si no tenemos pociones ni ultrapociones, pues el siguiente objeto que se usa es este. Poción X, ¿vale? Así que mantener siempre estas pociones en este combate sin tener en el inventario pociones ni ultrapociones para que se usen automáticamente, ¿vale? Así que sigamos. Vamos a ver. A ver si muere este brazo de una vez. Bien. Perfecto. A ver, tenemos ventaja. Pues vamos a reservar los turbos para los brazos siempre. Y al torso, que es este. Hábase de golpes. Y a ver, para empezar, vamos a utilizar, para no gastar PM, vamos a utilizar un 3 estrellas. ¿Dónde está? Vamos a ver, aquí. Vale, que esto también es importante, evidentemente, para no gastar PM. Vale. A ver lo que tardan los brazos en aparecer. Vamos a ver. La importancia aquí de tener, bueno, la defensa física más 20%, la habilidad esa puede ser simple. Si no esa habilidad aquí, seguramente nos matarían. Así que es muy importante esa habilidad acoplarla, chicos. A pesar de tener autocoraza, que es utilísima, por supuesto. Con la defensa física al tope. Así que, con más de 10.000, evidentemente, ese ataque se aguanta bien, pero... Con menos de 10.000, como veis, nos deja casi muertos. A ver, vale. Y aparece de uno, pues venga. Ah, por carga y asalto de Titus. Vamos a ver. Vale, con Waka. Venga. La cosa ha empezado bastante bien, chicos. A ver. Si a mitad del combate no nos jode algo. Que eso es más complicado de aguantar. No sé cuántas veces, fijaros, no sé cuántas veces... Bueno, me he enfrentado contra este tipo. Unas cuantas, la verdad. Y las primeras veces, pues, evidentemente, me apareció. Me dio una aparicia importante, pero al final... Pues, con práctica y con paciencia, sobre todo, como todo, pues... Todo jefe difícil como este, pues, se vence, ¿no? A ver, recomendar a Waka otra vez. No, a ver. Vale. Y ahora le sale el otro brazo. Pues venga, a por el otro brazo. Ahora, otra vez, nos hace este ataque y seguramente el turbo de Titus y Waka vuelva a subir al tope. ¿Verdad? Vale. Muy bien. Pues bueno, a pesar de todo, esta estrategia... Si se lleva a cabo durante mucho tiempo y no se pierde los turnos, pues... Es posible... Es posible... Matarlo, chicos. A ver. Lo más complicado ya es cuando el torso, pues, se... Se le destruye. Ya empieza lo difícil. Pero... En la primera fase, digamos, que es esta. La segunda empieza cuando el torso, pues, se... Se destruye. Ahí la cosa se empieza a complicar, pero... En fin. Exterminio. Vale, muerto. Bien, sigamos. El torso no se cuantaría tiene. Creo que tiene cerca de... De 5 millones o 4. Otra vez. A ver. Pues venga. A por él. Vamos, Titus. A por el brazo. ¡Hostias! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Vale, bien Venga, otra vez Y ahora reaparece el otro, no me jodas Joder Pero es cabrón, tío Tidus al brazo, eso es, venga Ensáñate ahí con rabia con él, con el brazo Hostia puta, y mátalo ya de una vez A ver Mientras que los dos brazos estén Vamos, no estén, mejor dicho No estén activos, mejor Aunque esté uno no pasa nada, pero cuando estén los dos Ahí así, se empieza a complicar Venga, muere ya, bien, vale A ver Aunque estés con el turbo a tupe, como os he dicho antes No hay que dejarse llevar por la avaricia, chicos Los turbos, como os he dicho antes, es para Los brazos, que son los más importantes Si no Igual hasta la cagáis Puede ser que Os metáis en problemas Si utilizáis siempre el turbo, pues Directamente con el jefe, aunque no estén los brazos Mm, me, 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 me Giveo la insegación Papá Lo que no es eso antes de acabar el combate, vamos a tener suficientes pocines X, eso es lo que estoy en dudas, pero bueno habrá que pasar a un plan B si se gastan las pociones chicos, de momento hay bastantes A ver, vale, torso destruido, muy bien No podía ser el jefe, hostia puta, no se destruya A ver, vale, pues ahora empieza quizás la parte más difícil, vamos a ver, en este caso si los turbos, los brazos, que diga, perdonad Están activos, los dos brazos y, bueno, el jefe entra en turno, pues nos hará un ataque múltiple, que es juicio final si no me equivoco A ese ataque si no se invoca un neón, pues el grupo moriría, vale, ya que quita el tope de vida, son 100.000, aunque tengamos la defensa al tope, pues moriríamos, vale, así que A pesar de todo, si tenemos otro lazaro puesto, pues no serviría porque anula ese estado Así que A ver ahora como demonios aguantamos esto Vale, ahora hace Ataques individuales todo el rato Bueno, ese ataque, luz desintegradora, ese ataque es Bueno, es, mejor dicho, causa Menos de 10.000 Hostia puta Más de 10.000 Vale, a ver A ver, que ya nos estamos metiendo en problemas A ver Vamos Tidus, mata el brazo, por Dios Bien Vamos a ver, ese ataque quita más de 10.000 Pues vamos a utilizar un plan B Vamos a hacer Que ese ataque quite menos de 10.000 ¿Cómo? Pues mezclando Con Riku Este objeto Para que salga esto Esto digamos que aumenta más la defensa todavía A ver, si no se le hace a Waka otra vez A Waka no, tío No me jodas Ah, Riku Vale, ahora sí Perfecto No quita más de 10.000 Vale Muy bien A ver Veamos, dado que el turbo no sube Con ese ataque Vamos a hacer que suba al tope Mezclando Más objetos con Riku Vamos a ver A ver No, el alixir no Con el comando rezar Si no me equivoco Ya se cura al tope de vida Con los tres Bueno, a ver Un momento, no, no Vamos a ver Vale Ahora Waka si gasta PM Hostia puta Claro, estaba muerto Pues eso Ese efecto se quita Todos los turbos que hagamos con Riku De beneficio Cuando el personaje muere Pues Se quita Pero bueno A ver Con Riku ahora vamos a utilizar Ya de la victoria Más bravaje mágico Para que salga alta motivación Si no me equivoco Vale Esto lo que hace es que aumenta El turbo al doble Otra vez A pesar de tener En el arma Pues La habilidad turbo triple En este caso Sería como Si tuviésemos turbo por seis En el arma En teoría tiene que subir Vale Fijaros que si sube Muy bien Genial Vale Mierdas Estamos jodidos Uff Menos mal Gracias Gracias tío Encima Ha eliminado al brazo Que nos atacaba después Joder Guaca Que crack tío Vale Momentos como este Es cuando ya empiezan Un poco los nervios Pero en fin Ha dio bien Por ahora A ver Vamos a ver Hay un detalle Hay un detalle que me olvidaba Completamente Y es que este Ataque Luz desintegradora Nos causa Los estados rompe ¿Verdad? Si Míralo Hostia puta tío Pues hay que quitarlos Cuanto antes Vamos a ver Como nos las apañamos Ahora Vale Vale Sin PM Joder Puto verdugo De la mierda A ver Con Riku Vamos a ver Vamos a utilizar Otro turbo Venga Y las puestas Muy bien Esto es para aumentar Aún más el turbo Todavía A ver Eso es Mientras que no aparezcan los brazos Perfecto Aunque estamos perdiendo turnos Para atacar al jefe Pero bueno Da igual Prisa Rompecoraza Vale A ver Verdugo No me jodas Ahora se sube Vale Pues entonces Es importante que Esas mezclas De Riku Como se ha hecho Alta motivación Y pilas puestas Se hagan Para que el turbo Pues suba al tope Todo el rato Vamos a ver Ahora que coño hacemos Antimagia Vale Venga A ver La cosa Ya ha ido mal Por un momento Pero A ver si Aguantamos Ese trozo Vale Vale Otro brazo Vamos a ver Pues sin pensarlo Vamos a utilizar otra vez Sin encomendar Aguaca Vale Estamos jodidos Vamos a ver Tidus Mátalo Guaf Dios mío de mi vida Tidus Te ves Solo morros Ahora mismo Tidus Me ha salvado La vida Hostia puta Sama Quiero Te insignificant Lá Que Tidus Quis genau Tidus Quis Quis Tidus Quis Quis Tidus Al brazo, eso es Venga Con rabia A ver, guaca, te toca, hijo mío, venga, dale caña A ver, este combate hay que tomárselo un poco con humor Porque es que si no, madre mía Bien, muy bien Así me gusta Pues venga Ahora sí, sin pensarlo A por el torso Bueno, el torso, es el jefe ahora directamente Porque el torso ya no está Hay un detalle en este combate que, bueno, no es importante Pero se puede escapar, chicos Se puede escapar, vale Vamos, tenemos turno de sobra Venga A por él todo el rato Vale, un brazo Seguro que ya 4 o 5 millones Le hemos quitado Ay, no se me olvide antimagia Que si no la cago con Riku Está la pobre ahí con antimagia y demás Con rompebrazo y demás Vale, serás cabrón Joder Riku, por tu padre ¡Qué tensión, por Dios! Putos brazos Es que aparecen en el momento menos oportuno Joder Vamos a ojear ¿Cuántas tenemos de pociones aquí? 73 Vale, vamos estupendamente bien Muy bien Pues venga Dale más golpes, tío, el brazo Hostia puta guaca, no me jodas, tío Joder Joder, no muere el puto brazo Hostia puta ¿Pero qué coño? ¿Por qué falla el ataque? No me jodas 뭐NO Joder, no me jodas Y... ¡Gracias! Venga, a ver ahora si entre los dos Acabáis con el brazo Que acaba de salir, vamos a ver Al brazo, Tidus, al brazo, vamos No te la juegues Así me gusta Muy bien, buen chico Vale, ahora tiene que estar a punto De salir el otro, ¿verdad? Bueno, a ver Bien, vamos a ver Siempre que podáis eliminar los estados rompes, chicos Que nos cause con el ataque ese Luz desintegradora, pues quitarlos Vale, quitarlos siempre y cuando no estén los brazos Si está en los brazos, pues Lo prioritario sería siempre utilizar turbos todo el rato Porque los brazos es que joden mucho Ya lo veis Y eso que además Bueno, no nos estamos dando tiempo a atacar a los brazos Muerto, vale Porque si atacan Bueno, creo que nos causan piedra Al no tener cinta Pues estaremos ahí un poco Más en apuros todavía Así que Pero bueno Aquí a pesar de todo Cinta, como veis Y como he comentado antes No es necesaria Ni mucho menos A ver Verduguito ¿Cuándo mueres? ¿Cuándo demonios vas a palmarla? Hijo mío Vale, me sacas un brazo Pues espérate Que te lo elimino enseguida ¡Gracias! Vamos, Tidus Igual que antes Al brazo Eso es Lo tienes Venga, lo tienes Lo tienes Eso es Muy bien Se está exportando, tío Muy bien Vale, ahora el otro Joder, qué pesado eres Por Dios Qué pesado eres Tío, no me jodas Primero de turbos Ahora Hostias Vamos, atáqueme ya A Riku va a ser posible Bien Bien, gracias Por escucharme Muy bien Qué majo, tío Eres majo A fin de cuentas Pues venga Si tú me dejas Un poco de ventaja Yo lo aprovecho Está claro Eso es Guaca Joder, qué bueno, tío Qué bueno Qué bueno ese señor Vamos Ahora supongo que Tenemos más ventaja Ah, no Hostia puta Otro brazo Pero Qué demonios Reaparecen cada vez Más rápido Hostia puta Toma ya Cinco ataques Al brazo Joder Con este golpe No, bueno Con este En teoría A ver Muerto Venga ya, tío No me jodas Venga Muerte ya Cojones Vale Tenemos ventaja Otra vez Pues venga Vamos a curar Si te recuerdo Llega un punto Que Verdugo Utiliza La técnica Barrera total Evidentemente Ahí hay que utilizar Rápidamente Antimagia Porque se pone Revitalia Y con tanta vida Tantos millones Que tiene Pues Se cura Vamos Muchísimo Tío En serio Qué pesado eres ¿Qué coño Te inventó? A ti y a tus putos brazos Vamos a ver Que me pierdo A ver Vale Estamos curados Vamos a ver Encomentar a Tidus Venga, sí No voy a A dudar Un momento Si no Ahora vamos bien Aquí en cualquier momento Que nos despistemos La cagamos Ahora se nos falta Que saque el otro brazo Que ya Me meo Encima de la risa Que me da Ataca Ataca Y lo saque Como nos saque El otro brazo Estamos muertos Venga Eso Más 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 Vale Muy bien Gracias Os estáis portando Muy bien Vamos que ya No tiene que Que quedar mucho Al combate este A pesar de todo Se me está haciendo Inclusive más fácil Chicos Que en la La otra serie Que hice Ya sabéis que en Playstation 2 También tengo esta serie Y en este combate Quizás Pues como que Me desesperé un poco más ¿No? Para matarlo A pesar de que tenía más vida Tenía 100.000 Si no me equivoco Llegué en esa partida Alcanzar 100.000 Vamos en esa serie De play 2 Pero En esta a pesar de todo Como ya veis No es que sea tampoco Mucho más complicado Encima ahora están los 3 En turbo No se puede tener La situación más controlada Hostia puta Muy bien Me gusta Vamos verdugo Muerte ya ¿Cuánto te queda Hijo mío? Otro brazo Venga ya Pues venga Que voy Allá voy Vamos tibus ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? Vamos equipo Que podéis No me jodas No me saques el brazo Tío Otra vez Vete un poquito a la mierda Tú y tus brazos Verdugo Hasta luego Hasta la próxima No me jodas 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 Venga, muere, muere Bien En este combate Waka se está aportando Sí, señor Bueno, y Tidus también Que antes casi le das 6 golpes Al mismo brazo Hostia puta, qué bueno Venga ya, tío Por mucho que lo intentes No vas a matar A acabar conmigo Que ya no me salen Ni las palabras Hostia puta ¿Quieres más? Pues venga, que sigo Espérate Todo sea que me mate ahora Vamos, Riku Ayuda A Crack de Waka Es un crack el tío Está hecho un crack Hostia puta ¿Qué coño haces, tío? Joder Ataca el brazo Mierdas Me vas a poner en apuros Tío, no me jodas En la recta final ya Del combate No sé cuánto llevaremos Pero sí bastante Más de media hora Seguro que sí No me jodas No me jodas, tío Riku Venga Dios mío Chaval Por tu puta culpa, tío No me jodas A ver ahora lo que haces, hijo mío. Usa la cabeza, tío. ¿Cómo coño vas a atacar seis veces al torso estando el brazo? Vamos. Eso, venga. Sigue, sigue. Vale, tres golpes. Bueno, no está mal. No me creo. Vamos, guaca. Remátalo. Dos putos golpes. Otro igual, tronco. Joder. Al final verás. Verás tú cómo la va a liar. No quisiera que me matara ahora, no me jodas. Bueno, hay ventaja. A ver. Si le sale el otro brazo tenemos ventaja hasta que ataque él otra vez. Vamos, Riku. Venga, tú puedes. A ver. Bueno, como no muera con esta me da a mí. Al brazo, al brazo. Venga, vamos, vamos. Tú puedes. Mátalo. Uf, muy mal. Salvado por el turbo. ¿En qué momento? Dios mío, mira. Vamos a ver ahora qué coño hacemos. Bueno, estamos en rompecoraza con los dos. Hostias. Joder, tío. Dame un respiro, coño. Va a curarme. Pues nada, no hay respiro que valga. Hostia puta. No nos va a dejar esta vez. Vamos, tío. Venga. Por Dios. Acabar de una vez con este maldito. Ya tengo que estar a punto de morir, ya. Vamos, guapa. Dale, más, más, más. A ver, Tidus. ¿Lo matas o no lo matas? No lo matas. A ver. Situación difícil. Vamos a ver. Un momento. Estamos con rompecoraza con Tidus. Y un golpe seguramente el brazo muera, ¿verdad? Eso espero, al menos. Venga, no me jodas. Joder. ¿Qué coño hace, Riku? ¿Por qué fallas, hija? ¿Estás ciega? ¿Qué coño te pasa? Aquí, Tidus, no, tío. No me jodas. No me lo mates. Madre mía. Ya veis que en vez se tenga controlada la situación en cualquier momento, chicos, madre mía, se puede cambiar el panorama de un momento a otro. Vale. Bien. A ver. Bueno, no está mal. Vamos a curar. Venga. Vale. Bueno. Hemos recuperado tiempo. Muy bien. Así me gusta. Pues venga, a ver ahora qué coño hacemos. No, de verdad, otra vez. Es que aquí recuperar turnos es difícil. Es complicadísimo. Perderlos, eso sí, es demasiado complicado. Demasiado fácil, que diga, pero... Joder, ganarlos. Cuesta muchísimo. A ver, vamos, Tidus. Bien. Vale. Bueno. No está mal la cosa. Vale. Me gusta. A ver lo que tardamos otra vez en meternos en un lío. ¿A quién se lo haces? Ah, guaca. Bueno. ¿Cuánto piensan morir, tío? No me jodas. Me van a dar las uvas, tío. A ver, cuando vea a este minio es que no me lo iba a creer. Hostia puta. Madre mía. No. Vamos. Sí. Oh, sí. Sí, sí. Me dude. Oh, Tulups. Vale, muy bien, así me gusta Venga, vamos Vamos que lo tenemos Mierdas Podría antes haber usado anti-magia, antes de que le saliese el brazo Pero bueno, da igual A ver Vamos Nos ha matado solamente Waka y por un despiste que hemos tenido ahí En todo el combate Bueno, no está mal la cosa Vale, ¿qué coño hago? Mierdas, tío Si me quiere pasar a Waka y no a Tidus otra vez Mierdas Pues Tidus, Tidus, ya puedes matarlo el brazo Joder, Riku ¿Pero qué coño está fallando? Vamos a ver, hija ¿Qué te pasa? ¿Por qué fallas? ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Bien Eres un tipo duro, verdugo Pero ¿No te vas a salir con la tuya? Me niego Vaya A ver Vale 51 de pociones Bueno, no está mal Bueno, no está mal Vamos, Waka Confiamos todos en que lo mates al brazo No nos dejes en ridículo ahora, tío No me jodas Vamos, vamos, vamos Bien Gracias Así me gusta Vamos ya, tío ¿Cuándo coño pensé morir? El bicho este Joder Que no te reencarnes, tío Qué manía Qué manía Bien Bien, vamos Venga A ver cuánto ya Le queda de vida Al bicho este Joder Es que no me ha sido duro, macho Es que a la mínima A la mínima es que se complica esto que no veas Quoco Que no me ha sido desprezilló No me ha sido desprezilló Aquí no te lo que ha habido Si lo que hay Enfín Gracias por ver el video. 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 Bueno, qué decir, chicos. Ha sido un combate... Puff. Emocionante, la verdad. Ha habido un momento que pensaba que me mataba. Hostia puta, pero... En fin, hemos controlado la situación bastante bien. Bueno, a pesar de no tener más de 10.000, como veis. Ha sido un combate muy fácil, tampoco muy difícil. Pero, en fin, ya está muerto. Vale, a ver que... Vamos a mirar... Este arma de Waka, que es... ¿Cuál es? Es este, creo. Es pasión de daño. Vale, ya nada. Bueno. Pues nada, hemos conseguido el trofeo correspondiente. Y ahora nos queda conseguir el siguiente trofeo. Que va a ser... Bueno, nada menos que... Por vencer a... La última máxima creación del entrenamiento. Que es Sumo. Pero antes hay que desbloquearlo. Ya os lo diré, vale. Antes de... Grabar el siguiente capítulo. Que no sé cuál va a ser. Supongo que será ese. La victoria contra el tipo este. Pues os lo diré, vale. Me pondré ahora... A intentar desbloquearlo. Y bueno, pues en el siguiente capítulo os diré cómo se saca. Chicos. Vale, así que un placer... Mostrar este pedazo de combate en este episodio. Y nada, espero que os haya gustado, chicos. Así que como siempre, un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Si habéis visto este expectante capítulo. Y hasta la próxima.